Hola a todos, antes de empezar me gustaría por un lado daros las gracias al club principalmente por contar conmigo para el análisis de esta jugada y por otro lado indicaros también que trataré de explicarla de una forma relativamente óptima para la comprensión de todos pero sobre todo y lo más importante de la manera más justa por así decirlo posible siguiendo un mismo criterio para ambos jugadores. Bien, sin más dilación vamos a entrar en ello. Se trata de una jugada desarrollada en el minuto 73 entre Chimi Ávila, jugador de Asuna y Javier Galán, jugador del Celta. Lo que vamos a tratar de hacer primeramente es un calibrado de la vista que tenemos. Una vez efectuado este calibrado esto nos permitirá por así decirlo dar líneas de cota en diferentes direcciones. Podemos incluso establecer una cuadrícula, lo que nosotros queramos y establecer líneas con gran precisión y de grosores acordes a ella, dicha precisión. Y sobre todo, y lo más importante, identificar mejor los errores que pueda haber en la jugada. Bien, en el caso de esta jugada podemos observar que no hay problemas de desviación de líneas o de verticales. Lo que hay es principalmente, en mi opinión, un problema de criterio a la hora de escoger las referencias de ambos jugadores. Si empezamos por ejemplo por una primera observación, por encima, lo que podemos observar es que hay una línea vertical correspondiente al extremo del hombro del jugador del Celta. Que, bueno, en este caso esta referencia es correcta, ya que según la norma debemos coger siempre la parte más atrasada del defensa con la que se puede marcar gol. Que en este caso es dicho extremo del hombro, con lo cual eso está bien. Si después nos vamos hacia el delantero de Osasuna, lo que podemos ver a simple vista es que de alguna forma no se ha seguido el mismo criterio. La sensación que da a primera vista es que se ha optado por coger la referencia del extremo del hombro quizá demasiado adelante. Más bien por la zona brachial del brazo en vez de la zona del hombro, que está algo más atrás. Bien, después de estas primeras impresiones vamos a tratar de meternos en detalle. Entonces lo que utilizaremos será un sistema de captura de movimiento de huesos, por así decirlo. A través del cual podamos observar mejor la morfología de cada jugador y esto lo que nos permitirá es establecer un criterio más unificado. Bien, en el caso del defensa lo que vamos a establecer es la referencia en el punto exacto donde se escogió en la sala BOR. Que es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Esta referencia digamos que está bien, está correcta. Lo que vemos es que dicha referencia se encuentra un poco más adelante del eje de la clavícula al acercarnos. Bien, eso está bien. Marcamos ese pequeño área que correspondería a la zona del extremo del músculo del hombro, ¿no? Que está por encima del hueso. Y lo confirmamos con un plano de corte vertical para asegurarnos. Y por supuesto tiramos la línea correspondiente al jugador, ¿no? La línea azul que todos vemos. Bien, dicho esto, nos vamos hacia el delantero y lo que haremos será establecer exactamente el mismo criterio. Marcando la misma, el mismo área de la zona del hombro y de alguna forma pues lo que estamos haciendo así es unificar el criterio para los dos jugadores. Haciendo esto y viéndolo de cerca, lo que vemos es que la línea roja correspondiente a esta nueva referencia del delantero que hemos escogido nosotros y que difiere con la escogida por el VAR, pues esto nos indica que el jugador está habilitado. Está habilitado por poco pero lo está, por lo que no es fuera de juego. Así que bueno, nada más. Espero que os haya servido de ayuda esta explicación. Mi intención ya sabéis que siempre es aportar soluciones de la manera más constructiva y empírica posible. Y nada, de nuevo, pues muchísimas gracias.